Hola amigos, buenas tardes, los saluda su amigo Jack Franco Les vamos a mostrar algunos animalitos que tenemos Este es un McLean Sangres de rat Excelentes animales McRae con Asil mitad Asil, mitad McRae Clement Grey con Hatch, mitad, mitad Clement Grey con Hatch, mitad, mitad Radio Esta sangre la trajimos de el Big Lizard Un Radio Unos animales muy completos Gero jicote Black Grey, mitad Clement Grey, mitad McRae Black Grey Un Lipper Lipper Hatch Todos estos ya son gallos machos Un Pinto Spangle Hatch Hatches Pintos Spangle Hatch Un color muy bonito Un color muy bonito Mitad recorded Achied Mitadっち Him Yel Aule Hatch Con Un Cuarto de Azil Yellow Le Hatch con un cuarto de Asil Asil Kelso Mitad Asil Mitad Kelso Fuertes, con mucho cuerpo Muy bonitos gallos, muy completos Mitad Asil, mitad Sueder Unos cuerpos muy compactos, muy bonitos Clement Clement Grey Estos giros nos gustan mucho, tienen muy Muy buen cuerpo, un temperamento muy bonito Clement Grey Mac Ray Asil Mitad Asil Mitad Mac Ray Radio Sangre de Andina Luisa Radio Mitad Clemen Mitad Hatch Giros Dorados Excelentes animales Otro Clemen Grey Clemen Grey Clemen Grey Buenos y bonitos Sueder Sangres de Dean Fair Sueder Sangres de Dean Fair Ademales muy finos Giro Radio Mitad Radio ? Giro Radio Mitad asil, mitad kelso Mitad asil, mitad kelso Estos animales ya están comiendo bien amigos Comida preparada Esta es la nave de postura Aquí tenemos las corraletas para caminar Aquí caminan diario Se sacan en las mañanas a caminar Sin necesidad de estarlos correteados Ellos solitos caminan Los voladeros, dos metros de largo Dos metros de altura 1.20 de ancho Aquí están los gallos en sus óptimas condiciones La percha está a 1.90 Aquí tenemos otros voladeros Asil hatch Un asil hatch Radio giro Esto es un giro radio Asil kelso Otro giro radio Amigos Giro radio Leeper Sangre de rat Lazy round head Pies blancos Animales excelentes Animales excelentes Otro lazy round head Patas blancas Sueder Lazy round head Lazy round head Lazy round head Sueder Yellow leg hatch Esta es nuestra gallera de postura Amigos Aquí hay más voladeros Aquí hay más voladeros En la mañanita En la mañanita sí Aquí tenemos más Rascaderos Un metro cuadrado Con otros gallos Clemen Gray Ya ahorita los gallos machos Se nos están acabando Clemen Gray Un sueder Otro sueder Aquí tenemos la mesa de trabajo Aquí trabajamos Aquí tenemos un cuarto de descanso Este es un cuarto de descanso Aquí está el alimento De los animales Y este es nuestro cuarto de descanso Aquí entran a dormir Y está muy fresco el lugar Muy cobrado Este es nuestro cuarto de descanso Les mandamos un gran saludo Amigos de Rancho Jack Esperamos seguir contando Con su preferencia Déjenos una manita arriba Un comentario Le mandamos un gran saludo Amigos Que estén muy bien Con estos 15 segundos